HCH Policial Buenos días, muchas gracias. De inmediato resumen de noticias policiales del 24 y 25 de diciembre en el Distrito Central y sus alrededores. De manera indeterminada fue encontrado sin vida el privado Libertad Jorge Alberto Oliva de 32 años de edad, quien estaba confinado en el módulo 5 en el Centro Penal de Moroselí, El Paraíso. Según las autoridades, desconocen las causas de muerte del privado Libertad y será medicina forense a través de la autopsia respectiva que establezca las causas. El cuerpo fue ingresado a medicina forense en Tegucigalpa. Mario Salgado, alias El Pacha, fue encontrado sin vida, asfixiado, torturado y con una bolsa plástica en la cabeza. Las autoridades respectivas fueron alertadas ayer por la tarde. De inmediato conformaron un equipo para investigar la muerte. El cuerpo fue encontrado al interior de un cuarto en el barrio Belén, en Comayagüela. El cadáver fue ingresado a medicina forense, donde los familiares hacían los trámites para retirar el cuerpo. En accidente de tránsito murió el pasado martes un miembro de la Fuerza Naval Hondureña en el Valle de Jamastrán, El Paraíso. El fallecido fue identificado como Fredis Rolando Escoto Pérez, de 21 años de edad. Junto a otra persona, se conducía en una motocicleta al momento del accidente. El cuerpo fue entregado ayer a sus familiares, que lo trasladaron hasta su lugar de origen. Este día será su cepelio. Hasta la morgue del Ministerio Público, en Tegucigalpa fue ingresada el cuerpo de Jessica Raquel Colindres, madre de tres hijos, y quien supuestamente fue asesinada por su propio esposo, en Limones, Justicalpa, Olancho. Asimismo, en una pronta acción policial, fue capturado el supuesto hechor intelectual. La detención se efectuó en la aldea Higueritos, Silca, Olancho, y solo fue identificado como Mario, de 34 años de edad, quien recientemente fue deportado desde los Estados Unidos. De varios impactos de bala fue asesinado el señor José Herminio Mendoza García, de 34 años de edad, originario de Alubarén y residente en el barrio Arriba, en Guaymaca, Francisco Morazán. El asesinato se registró en el municipio de Guaymaca. El ahora oxiso estaba junto a su esposa comprando frutas en un vehículo. El vehículo quedó completamente perforado a tiros. Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, de donde fue retirado por sus familiares. Autoridades de Medicina Forense y el fiscal de turno del Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cuerpo de Giré Héctor Trimarchi Pinto, de 22 años de edad, quien fue encontrado sin vida en un apartamento de una lujosa vivienda en Lomas de Toncontín, en Tegucigalpa. Las causas se desconocen. En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Jonathan Orlando Palma Osorio, de 20 años de edad, quien había desaparecido desde el pasado domingo. El cadáver fue encontrado por familiares en la colonia Canaán, sector de la Hacienda. Las autoridades policiales y medicina forense realizaron el levantamiento. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Jonathan Orlando era despachador de taxis del punto de reparto por abajo. Juan Carlos Rivera Flores, de 36 años de edad, fue encontrado sin vida al fondo de una poza, en una quebrada de una propiedad que cuidaba en la aldea Santa Clara, en San Antonio de Oriente. El ahora fallecido trabajaba como cuidador de una propiedad, y según sus familiares, salió muy temprano el pasado martes a revisar la propiedad. Pasadas las horas, y no aparecía, lo fueron a buscar y ya estaba sin vida al fondo de una poza. Su cuerpo fue ingresado a medicina forense para su respectiva autopsia. Momentos de terror vivieron los locatarios del Mercado Lago del Galindo, a inmediaciones de la 6ª avenida en Comayagüela. La tarde del pasado martes, después que se registrara un voraz incendio, que terminó con una bodega repleta de productos ferreteros, que se comercializa en el sector. Además de la bodega, se quemaron en su totalidad varios puestos de vendedores estacionarios y un taxi que al momento del incendio transitaba por el lugar. Las imágenes del equipo de camarógrafos de HCH Televisión Digital le muestran los momentos difíciles que vendedoras y compradores vivieron el pasado 24 de diciembre. Los bomberos llegaron a tiempo al lugar y evitaron que el incendio avanzara a otros negocios y afectara otros puestos cercanos al siniestro. Pese a la oportuna intervención de los vecinos y cuerpos de bomberos, las pérdidas son en miles y miles de lempiras. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y Alan Velásquez, y la edición de Farid Barahona, les informó Nelson Sorto. HCH Policial